¡Alegría por Don Quiero! ¡La, la, 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 la! ¡La descendido a la tierra! ¡La, la, 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 la! ¡Vemos dueños con nosotros! ¡Se vencí a ser el amor! ¡Que nos brinda paz y gozo! ¡La, la, 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 la! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡La, la, 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 la! ¡Porque a manos criaduras! ¡La, la, 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 la! ¡Alegría por Don Quiero! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!